La feria ha empezado a funcionar desde la pandemia, con algunos controles, restricciones, control de tránsito, ha generado un control más estricto desde la municipalidad hacia la feria para que al estar ordenados puedan continuar trabajando en medio de esta difícil situación. Cercaron la feria, por decirlo de alguna manera, entonces hicieron un ingreso y una salida donde en el ingreso se les aplica el colengel, más allá del colengel que está en cada puesto, y se les exige que cada persona que ingrese tenga barbijo, tapabocas, caso contrario no entra. También contrataron adicionales de policía, que están 3 policías todo el fin de semana recorriendo dentro del predio para asegurarse la seguridad de todos. Así que en ese sentido están ordenados, además tienen 2 o 3 chicos que están controlando la circulación y el estacionamiento en determinados sectores, además de tener los baños limpios y funcionando. La verdad que está funcionando mucho mejor de lo que estaba cuando era la antigua feria de la calle Canal. Tuvimos un reclamo de los vecinos del lugar, donde nos hicieron algunos planteos con respecto a la posibilidad que solicitan ellos de retirar la feria del lugar, porque les genera algunas incomodidades los fines de semana. Hay un montón de situaciones que no es propia del feriante, sino más del que va a comprar tal vez, de que se estaciona en cualquier lugar y todas esas situaciones. Les tapan las entradas de los vehículos. Nosotros dijimos que eso se va a estudiar, que si hay alguna posibilidad, si hubiera algún otro predio, si hubiera algún otro lugar donde genere las comodidades necesarias para la feria, todo podría ser. Es gente que tiene necesidad y que vive de la venta que realiza los fines de semana en la feria. Entonces hay que priorizar el trabajo, hay que priorizar esto y lograr acomodar las cuestiones que puedan estar generando conflictos. Son más de 500 familias que viven de esto. Estamos hablando de muchísima cantidad de personas que debido a la situación económica que tiene la ciudad, la falta de trabajo, ha encontrado en este tipo de venta la posibilidad de poder generar algún ingreso. Nosotros llegamos a un acuerdo con los feriantes, armaron una comisión donde son unas pocas personas que en representación del resto podemos tener una conversación.